Quiero decirle esto, los aprietes sindicales existen, por favor no los niegue, porque los aprietes sindicales existen. Pero mire, yo no lo voy a negar, permítame, no lo voy a negar, pero yo aprieto a la empresa cuando no cumple con la gente, no para coimearla. Ninguna empresa puede decirle a usted que yo lo fui a coimear, ninguna, porque yo no lo hubiera dicho. Quiero decir que el sistema del apriete es un mal sistema. Para que cumplan con la gente, yo aprieto a la empresa. Si ese es extorsión, bueno, sí soy extorsionador. Si yo aprieto a la empresa para que cumpla religiosamente, como tiene que cumplir con el salario de la gente, bueno, ahí sí. Pero yo, como quieren hacer aparecer que aprieto a la empresa para sacarle dinero, es toda una mentira, un disparate total. Una vez que uno intenta una metodología ilegal, Moyano, eso da para cualquier cosa. No se lo voy a explicar a usted, ¿no es cierto esto? Cuando usted aplica una metodología de extorsión para tener algo, esto da para cualquier cosa. Permítame, permítame, permítame. Esas empresas que tienen trabajadores que tienen 10, 15 años y le pagan lo que quieren, no lo están extorsionando, que si le reclaman lo hecha, ¿qué es eso? Pero, por supuesto, pero en la defensa, eso se denuncia judicialmente para que se investigue y se pene. La defensa de eso no es una contraextorsión. No, 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 no. Mira, eso es que le decían. Mira, eso es algo positivo.